Tus mariposas se extinguieron, no hay fuego que quemé tu hielo Te resignaste al amor, uno y uno y te suman dos Harta de volver a fallar, escogiste a la soledad No hubo más ojos para nadie, le pusiste fin al desastre Las flores son para los muertos y los mandaste al cementerio Y los bombones a su caja, que eso no te sirve de nada Ya no sueñas con casamientos, porque suena en casa te miento Y en ese gran final feliz, porque habrá que llegar al fin Los príncipes que eran azules, se destiñeron con el tiempo Y los que ayer eran perfectos, se fueron con el fin del cuento Y tú te vas de la ciudad, buscando no sé qué verdad ¿A dónde piensas escapar si te llevas? ¿A dónde vas? Y tú te vas de la ciudad, donde hay cura y enfermedad Y tú te vas de la ciudad, donde hay cura y enfermedad Y tú te vas de la ciudad, donde hay cura y enfermedad Que siempre son todos iguales, parecen ser del mismo padre Tu corazón que remendado, puso de guardia unos soldados Se encuentra en reparación, a punto de la extrema unción ¿Qué culpa tiene tu alegría de aquella falta de autoestima? No es cuestión de resignarse, sino más bien de persignarse Será más tarde que temprano, el tiempo dirá lo contrario Que el amor llegará a tu vida, pondrá bandera allí en la cima ¿Quién dijo que sería fácil? Noto lo que se quiebra es frágil Ya conoces todos los trucos, para asombrarte de los brujos Y tú te vas de la ciudad, buscando no sé qué verdad ¿A dónde piensas escapar si te llevas? ¿A dónde vas? Y tú te vas de la ciudad, donde hay cura y enfermedad ¿A dónde piensas que te vas? Y tú te vas de la ciudad, buscando no sé qué verdad ¿A dónde piensas escapar si te llevas? ¿A dónde vas? Y tú te vas de la ciudad, donde hay cura y enfermedad ¿A dónde piensas escapar si te llevas? ¿A dónde piensas que te vas? ¿A dónde piensas que te vas? ¿A dónde vas? Que quiero estar sola decía, no creo en el amor, mentira Ya basta de hombre juraba, no me creó nada callaba Sola, se quedó sola Sola, se prefirió sola Sola, se prefirió sola Sola, se quedó sola Sola, se prefirió sola Sola, se quedó sola